Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Seguimos en directo y hoy hay un tema que involucra un poco más algo, ciertas especulaciones, ciertas cosas que se han lanzado, que han dicho en Sálvame, con temas dinero y Antonio David, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que al final tienen mucha... No conocen mucho del mundillo, ¿no? Digámoslo así. Entonces no tienen mucha idea. Y, pues, hay algo curioso que vamos a comentar a raíz de este tuit, ¿no? De leer este tuit de Albert, ¿no? Dice, sí, yo también facturo 9.000 euros en YouTube. Madre mía, documentaros antes de hablar, amigos, de Sálvame, que no tenéis ni idea, ¿no? Ni idea. Hoy explico cómo funciona en el directo. Pues tranquilos que yo también lo voy a comentar ahora. ¿A qué nos agarramos a raíz de este tuit? Pues vamos a ir a un videíto. Vamos a darle créditos a nuestro querido Juanca. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver lo que nos han soltado en Sálvame, ¿vale? Porque tenemos por aquí el audio. Créditos al Juanca. ¿Para qué? ¿Para qué? Un segundito. Quitamos jazz. Porque atento a lo que han soltado en Sálvame sobre el canal de Antonio David. Por trabajar, que no está haciendo nada malo, está trabajando, como estoy haciendo yo ahora mismo. Pero bueno, esta gente ya sabéis que le saca lo que no hay de ahí y le quieren sacar, ¿no? Pues bueno, mientras escucháis el audio que os voy a poner, fijaros... Dame el audio, Juanca. ...en la foto que sale mientras escucháis el audio. Porque esa foto que sale es de un programa que se llama Social Blade. Que desde ahí podéis mirar lo que estimáis... Ahora os explico qué es Social Blade y todo eso, ¿vale? Claramente, que eso no es justo, gana cada youtuber que queráis mirar por casualidad, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo y veréis qué lejos va la realidad a lo que dice Gema López. Han puesto esto del Social Blade, ¿no? Y fijaros un tramo de 431 a 6.900 euros. Y a ver lo que dicen ellos. Ha podido facturar a 8.000 o 9.000 euros, probablemente. 8.000 o 9.000 euros. Ahora yo voy a decir de forma... Solo a través de visitas, porque ya sabes que luego existen las donaciones y demás. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto, más o menos, genera el canal? De verdad. Escúchame, con las visualizaciones que él tiene, te digo yo cómo funciona. Ahora, ¿qué le puede durar esto? Y esta es Gema López. Esta es Gema López. ¿Qué dice esto? Qué metida de pata, ¿no? Cuando ya acabe la ola, como dice Kiko, y no existe Marta, ni existe Olga, la visualización es... Yo hablé con uno que tiene... 10 veces más, 10 veces más, estoy hablando de un millón. De seguidores, ¿eh? Y no llena... No te cuentan por seguidores, te cuentan por visualizaciones de los vídeos. Te hablo de visualizaciones que tiene por 10. Por 10 todo lo de Antonio David. Ay, se me hace súper gracioso porque están hablando como sin saber, ¿no? Ay, estamos hablando de uno... O sea, puede ser alguien que tenga un millón de suscriptores y que cobre muchísimo menos que alguien de 100.000. Te digo lo que gana. Me dijo que no ganaba ni 3.000 euros. Bueno, pues iba a acuerdo contigo. Y te digo, te digo lo que gane. Oye, mira, que bien, que gane dinero porque como debe tanto dinero a Hacienda... Me está diciendo un especialista. Hostia, lo que dicen, ¿no? Está muy, muy, muy especialista que por las visualizaciones que tiene que ir de lejos 8.000 euros. Claro. Pero ni de lejos somos... Como bien habéis visto en la foto... Eh... Bueno, eh... Como habéis bien... Como habéis bien visto... Como bien habéis escuchado... Aquí FJ os va a contar un poquito. Eh... Primero. Sicario, gente. ¿Cómo va esto de YouTube? ¿Cómo sé que un YouTuber gana mucho o poco? ¿Cuánto puedo escatimar por lo menos en función de las visitas que tiene al mes? Pues esto es muy fácil. Primero, para la gente más boomer. Un YouTuber no gana en función de los suscriptores que tiene. Sino en función de las visualizaciones que hace a lo largo del mes. Esto. Tener en cuenta que va a haber vídeos que yo, por ejemplo, haya hecho, haya publicado hace un mes y que esos vídeos me pueden seguir generando visitas para este mes. Porque la gente lo está viendo en este mes. Tener en cuenta que eso se recoge en Social Blade. Todas las visitas que se van recogiendo cada día. ¿Vale? Eso es importante. Social Blade. Es una página que os voy a enseñar aquí a continuación que básicamente los YouTubers la consultamos más que todo para esto. Para ver si se han borrado vídeos, el crecimiento o para ver cuántas visitas he hecho al mes. No para hacernos una idea de lo que se gana. Porque como veis aquí ahí se diría que el baremo no sé si lo estoy diciendo bien pero bueno hay una diferencia increíble que pone mensualmente ingresos estimados en el mes entre 431 y 6900. Claro, estos dicen 9000 dicen, sabes. Es que esa es la gracia. Ahora estos son clases así que libreta. Primero para saber por lo menos tener una idea de lo que genera un canal solo con la visita hay que ver la visita que se generan al mes. 1.893.000 ¿Vale? FJ ¿Eso cuánto dinero puede ser? Porque como veis aquí madre mía como para adivinar yo cuánto es exactamente. 1.893.000 Uy la cámara Listo ya estoy Para saber cuánto dinero se puede generar con esas visitas hay que tener en cuenta dos o tres factores. Primero ¿De dónde viene la mayor parte la reproducción de esas visitas? Porque hay un indicador no voy a ser muy profundo porque si la gente que ve los vídeos pertenece a Latinoamérica esas visitas valen menos. Si la mayor parte del público como ya sabemos que Antonio David mayor parte es conocido y su gente es gente bueno su audiencia es gente de España pues el valor que tiene cada mil visitas es mayor digamos que se genera más dinero dependiendo de dónde procede la gente que ve esos vídeos ¿vale? No voy a entrar en tecnicismo ni cosa ¿vale? Eso por un lado por otro primero ¿de dónde procede la audiencia? Eso determina en gran parte cuánto se puede generar por cada mil visitas ¿vale? Segundo os diría que depende de la duración de los vídeos porque a partir de los ocho minutos se pueden poner un extra de anuncios ¿vale? Tú puedes configurar la monetización del canal que se reproduzca al principio y al final ¿vale? Anuncio pero si dura más de ocho minutos puedes poner franja y por lo tanto esto quiere decir que la duración es algo importante a la hora de monetizar porque si la gente que ve el vídeo lo ve durante mucho tiempo que esto es la retención de audiencia si la gente se queda mucho tiempo en el vídeo se le van a reproducir más anuncios si esa persona ha incrustado anuncios punto ¿vale? Localización digamos que la duración de los vídeos y la retención de la audiencia el tiempo que se queda la audiencia en el vídeo porque le pueden saltar más anuncios y se pueden generar más dinero eso va con las visitas ahora sabéis que en un canal de youtube muchas veces el único dinero que ingresa no solo es por las visitas sino por las donaciones membresías o patrocinios colaboraciones con marcas y este tipo de cosas cosas que desconocemos pero viendo Antonio David y como hemos visto que haya generado en este último mes un millón 800 mil y sabiendo que esas visitas esas visitas son de España principalmente y sabiendo que estamos en enero que es algo que no lo he dicho que algo también muy importante son las fechas por lo general el año se mantiene porque se mantiene más o menos normalito en cuanto a publicidad pero sabéis que en fechas como diciembre os sale la tele muchos anuncios de regalos de no sé qué puesto igual en youtube más patrocinadores más dinero en diciembre porque es un mes fuerte pero en enero es pocho ¿vale? por lo general siempre es así pero suele ser estable creo que más o menos es me he explicado bien entonces con 1.893.000 generadas en los últimos 30 días en enero os diría que puede ser entre 2.000 y 2.500 euros o entre 2.000 y 3.000 euros perdón entre 2.000 y 3.000 euros sin contar donaciones por ahí puede andar la cosa ¿vale? en visitas y como imagináis pues no habrá puede recibir bastantes donaciones pero no llega ni en broma a 9.000 de 2.000 a 3.000 euros por visita por visualizaciones y luego contar la membresía creo que no tiene miembro ¿no? es que es un mes pocho os diría incluso que entre 2.000 y 2.500 ¿eh? pero bueno dejámoslo entre 2.000 y 3.000 y pensad que esa parte de ese dinero va para sus trabajadores que tiene gente detrás ¿vale? entonces no tiene miembro me acabáis de decir ¿no? verdad no tiene no tiene miembro solo donaciones y de esas donaciones se la si alguien le dona 100 euros a través de YouTube de esos 100 euros se queda 50 entonces veis un poco que no llega a 9.000 y por ejemplo en el último mes no creo ni que llegue a 3.500 3.000 por ponerle ¿no? así que os imagináis ahí un poco ahí tenéis un poco mi opinión un poco mi experiencia dentro de este mundillo más o menos catimando puede ser más arriba más abajo creo que no me equivoco si hay gente viene Javi y me dice FJ te equivocas porque se te ha pasado esto y digo oye pues puede ser así pero creo que he tenido todos los todos los puntos claro luego de esa parte se le va descontando una parte bruto son 2.000 claro de esa parte otra parte descontada por por Hacienda ¿no? entonces así está la cosa espero que os haya servido de ayuda recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción gracias por verme y nos vemos en otro vídeo hasta luego y y y y y y